Bueno, nos venimos aquí para este otro lado, miren, ya tiraste, te pegaste ahí. Ahí anda haciendo una limpia este joven para sacudir la atarraya. Ya tiramos aquí en este otro quinel. Ahí está un tiro allá pegado al cerco, el otro por allí. Y este de aquí, de tres tiros, vamos a ver si aquí está el camarón, porque allá no quiso salir. No hay mucho que como se acabe de llenar aquí, todo esto es agua llovida, todo, todo. Los poteros, ya allí comienza la milpa y así. Buscando el camarón y los potreros. Los potreiros, treiros. No, pero ya salían que seamos para, como una libra. ¿Qué pareces? Como una libra. Como una libra de camarón pilero. Este es camarón pilero del que se hace aquí en agua lluvia, en el Zacate. Y no han salido los Zacatones todavía. No han salido los Zacatones todavía. Así que ahí pendientes del video, vamos a tirar a ver qué sale aquí. Tal vez hayamos una buena pesca de camarones. Chulo, guau. De los que le venden en el mercado. ¿Cuántas puñadas por el dólar? Aquí nosotros las puñadas por un dólar vamos a vender. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a comenzar con esta pasadita. ¿Cómo que agarro este palo? Ahí va, mirá. ¿Y es que no has tirado todavía? Yo que no he tirado, ya agarro un gran palo. Mira pues. ¿Sólo por hacerte el daño? ¿De eso sabes cuáles serán? Yo nunca los he visto. ¿Los burracas? No, no. ¿Burracas las miran aquí? No, mejor los guayabos. ¿Y de frutas? Bueno, para comer guayabas de esas amarillas. Sí. La burracita. Ahí está. Todavía no, ahí está ya. Ya está ya. Otro. Ajá. Están tirando señales. Venían los cocogrilos. Los cocogrilitos. Sí, me las tiraba recto yo para venir cocogrilos. ¿Me sentías hasta ahí estas voladas de espinas que había enfrente? Zarsa, no, no es una zarsa. Con señales de humo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ahí está. Arrastradito, arrastradito. Ahí viene uno. Viene. Ahí viene un sacapombo. Un morenazo, ahí en el medio. Un morenazo, mirá. Creo que fue el único. No, pero uno. Dos. ¿Qué es una chimbera? Chimberita. Una chimbera. Una chimbera. Vuela. Negrita, negrita de lomo, mirá. Una chimberita. Al agua es tarde, Zona. Chala. Que vayan a cocidirita. ¿Para qué cayó, Pue? Este es un chacatón. Un chacatón, el único, dos. Ya está mucho chistillo. Ahí está el otro. Aquí está dos, tres, cuatro. Pero es el primer tío. Sí, le tirábamos por eso al cielo. Dale, más que me quedé ahí meleado. Hay que ver un tiro chanfliado. Ajá, un tiro chanfliado, pero bien. Este poquito me alcanza para posoler. Sí. ¿Qué más no? Y tres tiros, ¿no? Tres tiros, no más dos. Aquí vamos, hasta acá. Cabalito, ¿qué quieres para que no te lo levanten? ¿No, cabalito? Estás arrastradito. Arrastrelo ahí, arrastrelo ahí. Mirá, ve. Mirá cómo se brinca, ma. Mirá, se brinca, ma. No, no va a enseñar. Aquí, ve. Solo gusta. Solo gusta. ¿Qué? Mirá, una pulula. No, ve. Salieron varios. ¿Y qué más, pues? No sale la ramba. Te da. Mira qué pululota, vos. Mirá, qué lujo pulula. ¿Qué pululota? Ajá. Es que esta pululita, así es, chiquita. Se carga. Pero es que casi no hay bastidad de puño. Un gutillo. Vamos a ver. ¿Algo el mismo marcador de allá, o algo? Sí, mismo. Pero es por lo mismo. Que se caben de llamar, ¿eh? Solo pululitos. ¿De esto no caían? ¿De eso? Sí, pero, ¿y eres, Víctor? Cuñada. Cuñada por un dólar. Cuñada por un dólar. Estás más cerca, luego. Sí, sí. Nos anuncian la llegada de los cocobrilos. Como que es caite, mira. ¿Caite? No, como que es caite. Mira, el lomo es pulul. ¿Y van, sí, caras? Sí, lo tuvo. Aquí no ve. Ah, está caite en el tronco. Sí, ahí está. Y se los han comido. Nos han comido. No, ve, y no se vale. No quieren comerte ahí. Todo el concentrado está. Esto será algo chiquitillito. Más adentro se llega otra. Anunciándolo la llegada de los cocobrilos. Ahí en esa catarsia debe estar camarón. Ah, sí. Aquí mismo vimos. Mucho chiquitillito. Ah, sí. Sí, vas a acudir. ¿Salieron? Salieron uno. No mucho. Ni movimiento hicieron. Para tirar un tirito allí. ¿Ahí? ¿Pero es que nos atraban? No, tal vez no. No, no me atraban. Llegaba un cocobrilo. Estas tiras tienen menos que aquellas. Sí, tienen menos. Pero ya uno le quedaba más. Pero bien. Salieron varios camaroncitos. Sí, para la fritanca. ¿No? Hay varios camaroncitos. Para la fritanca y con la chancha. Hacemos ese allí. ¿Le tiras por solba? Tirale, que es la última. Tafada. Espera, me lo voy a tirar al otro. Ahí está. ¿Para tirar allí? Es de allí, topadito allí. Aquí es mil y tú, bro. Ni muy allá ni muy acá, yo. Si está, vamos a ver el agua. No, no, no. Casi no ando en el agua. ¿Trabajo o no? No. Espíame. Ahí está, yo vi que venía uno. Viste, espero no. Bueno, vean. Bien. Sí, se vieron. No creo que hayan quedado en atarray. Aquí está uno. También hay como ahí está corriendo. Sí, vean. Ahí quedó. Vamos a ver si salen en la otra pasadita. Mancha las quimberas. Mancha las quimberas. Tira las quimberas. Pero vean, estas personas están ahí. ¿Qué bonitas vinieron? Mirad como lo hicieron. Ahí se te quedaron. ¿Tú así no? ¿Ah? ¿Agraste? Ahí está. Tiro. Ahí está. ¿Qué querés, pues? Tiro el pepiquí. ¡Machas chimberas! ¡Salieron! ¡Machas chimberas! ¡Machas chimberas! ¡Machas chimberas! ¡Machas chimberas! Cabalitos de las pusitas. Cabalitos de las pusitas. ¿Ahí está? ¿Qué querés, pues? Las agarré. ¡Machas chimberitas! Yo creo que no he salido porque te quedo montado ahí. Sin andarlas buscando en la playa, ¿eh? Cabal de las pusitas. Cabalitos de las pusitas. ¡Machas chimberas! ¡Machas chimberas! Hoy sí salieron para las pusitas. Sí, salieron para las pusitas. ¡Machas chimberas! ¿Cómo que anda esta maña chimbera ahí? ¿Cómo? Ajá. ¿Decien que ese aborde de estos es diferente o no? Diferente, sí. ¡Machas chimberas! sin querer queriendo agarramos una cimpera cabalitos y cabal se unieron las dos mentiras y ustedes ya no vienen a salir ya? crees que le damos al porzón? solo para que le dices bulla vamos a liberar a este putillo ya volvieron a salir ya? no, pescado parecido este tiro tiene que haber chanfleado viene subiendo uno se reviene un montón se llegue a las orillas mira como no esta limpio mira que salio allí no el otro este ahí esta esta otro este es un samba salio ya no hay ya no hay burado de caña por eso quedan tierra ahí los camarones que tira que tira que tira ya no salieron ya? ya no las agarre si vamos a hacer si arp dos bénобрaki dos bonitas docientas bonitas dos bonitas 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 dos bonitas bonitas Los agradecidos esas cuatro vamos a hacerle todos modos nos han ido todo Ahí está, salieron varios camarones Ya salieron para la sopa Ahí se miren el pozo Pero se miren camarones ahí Ah, porque no quieren comer ahorita Voy a pasar para allá, espérame No quieren comer porque hay pozo Ya una le dieron Si, siguiendo, espérate lo que está Pero volveremos Volveremos cuando hayan más Ya brincan No vienen para encima Ya brincó uno Es como que era pacho Así se vio Ah, vienen, vienen ¿Crees que vienen? Sí, vienen Lo bueno es que vamos limpiando ahí Sí Vamos limpiando para en otra vez, muchachas ¿Cayeron? Y como cazan ahí adentro Sí Las guadinas Aquí está otra Aquí está otra Esos son de los cholos Ajá Ajá De las pesias engradas Ajá Unas tenacitas a las hechas de dedo Aquí tienen las tenacitas Y esas tenacitas tienen como una contra Ya te agarran duro Tienen como una puntilla Ya una tenacita Ahí están dos Más Unas tenacitas Ahí están dos Más Unas tenacitas Ahí están dos Más Unas tenacitas Ajá Ahí están dos Aquí Ahí está el otro ahí Esta parejita Este es camarón del Zacatal Del Zacatal No del Cañas Ahí están Ahí están Chele y el Chimperal Bueno, vamos a ver el último tiro El último tiro No aguanto ver este Aquí no cualquiera pesca hay porque Sin imaginarse que hay camarones Ah, sí Esos tiros que significan que Puede haber camarones El que en el otro lado es cañales Ya, para ver Cañales todo queda allá Y aquí se llena Ojo en el invierno Ojo en el invierno Ojo en el invierno Y así ponen los En el verano está rajado Todo eso ahí Se raja el suelo En el verano Ahí está Listo y medio quedó Ya tira sin gracia Y salía que salía cargadísimo Pero de hojas De hojas Ahí vienen uno Vienen? Sí Ahí cayó el primero Mira, ve No, ve cajeron Cajeron varios Por aquí hubo cuatro Ve Si dos o seis Seis Siete Ocho ¿Aquí era? Ocho Nueve Diez Once Tires Se van a llevar estos por doce Doce Ya no hay Bueno es que cae otro Trece Ese En el caer ese Catorce Catorce caeron ¿Vale si será esto? No está Peor era nada Ahí quedaron ya Los que van a caer Catorce Un bote un bote, un pululo y van para el agua y nos vamos para comer y vendamos salieron ahí caeron caeron varios si hombre una libra y media buena puñadita camaracito ahí va nos vamos